De la costa caribe, la que a mí me gusta más Mi linda Santa Marta, paraíso terrenal El que quiera vivir, de la vida emociones A Santa Marta debe ir, para sus vacaciones Es el mar del Caribe, quien te besa con amor Y Dios puso en tu sembra, mucha gracia y esplendor Santa Marta querida, el que deja tu suelo Solo anhela el momento, para verte de nuevo Paraíso del mar, del mar del Caribe Santa Marta querida, aquí te traigo un abrazo de hermano Santa Marta querida, es tu gente, muy buena gente y de ambiente Santa Marta querida, lo digo yo, que allí si son buena gente Santa Marta querida Santa Marta querida, Santa Marta querida, es tu gente, muy buena gente Santa Marta querida, bella perla del mar, del mar del Caribe Santa Marta querida, Santa Marta Yo te traigo un abrazo de hermano Santa Marta querida, de la costa caribe, tu eres la más bella Santa Marta querida, y yo a ti te comparo con la más preciosa estrella Santa Marta querida